El roce de Héctor y Don Omar empezó porque cuando Héctor iba a montar Gold Star Music, le dijo, nos reunió y nos dijo, mira, voy a montar mi disquera y nos vamos de BI. Entonces, en ese mismo momento. Ahí tú trabajabas, tú trabajabas con, o sea, tú trabajando con BI Music, Héctor tomó la decisión de irse. Héctor nos reúne un día, Héctor nos reúne un día y dice, tengo el tiempo. Eso ya fue en el momento que ya estaba separado con Tito y Héctor ya tenía ese plan. Y ya Héctor había sacado casi cinco palos corridos, o sea, había sacado Vamos a Matarnos en la Raya, había sacado Tú quieres duro, dale duro, dale, dale más duro. Había sacado Noche de Travesura, Héctor estaba pegado como solista y había sacado Canciones con Don Omar, Don Omar estaba pegado con su disco de Las Don. Don había vendido cientos de miles de copias, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento que Héctor dice, quiero reunirme con ustedes y me acuerdo que fue a Casa de Don Omar y nos reunimos en Casa de Don. Y Héctor dice, papi, nos vamos de BI, nos vamos de BI y nada, Don va a ser el artista de Gold Star, el duro, va a ser el artista del sello. Yo también, pero vamos a darle a Don Duro, papi, hacemos otro disco. Vamos a sacar los anormales, Héctor, vamos a sacar unas cadenas, todo el mundo va a tener una cadena de Gold Star. Todo eso, Héctor tenía la visión. Un concepto, él tenía todo un concepto creado. Tenemos a Cholo, que va a estar mano a mano conmigo, pero en ese momento era bien difícil porque yo tenía un sueldo seguro con BI Music. Don Omar acaba de comprar su primera casa, ¿entiendes? Y estábamos firmados con BI y eso iba a traer problemas legales en los cuales, pues, íbamos a estar en un tiempo de batalla que no sabemos qué iba a pasar. Así que Don Omar decidió no hacerlo, ni yo tampoco. O sea, ustedes prefirieron quedarse con BI en ese momento. Este, y Héctor como que se molestó un poco. Ah, sí, pues, ah, si ustedes no son amigos y se fue molesto. Y de ahí para adelante fue como que la separación un poquito de Don Héctor y yo en ese sentido de que se formó esa guerra. Porque Héctor tenía un concepto muy inteligente al fin y Don Omar tenía su concepto muy inteligente al fin porque Don Omar, después de eso, hizo The King of Kings. Empezó a hacer giras multinacionales, ¿sabes? Películas y todo eso. Cada cual tenía, cada cual iba a tener el éxito que tuvo, ¿me entiendes? Pero en realidad, esa fue la historia que me la recuerdo como hoy. Y, Mario, y Don Omar en ese momento no se sentía un poquito mal a saber como que Héctor, que también tuvo con él y le dio la mano muchas veces, se iba a ir fuera de la compañía y él le había pedido esa petición, ¿sabes? Y no hacerlo como Héctor quería. O sea, no se sentía mal al Doma en ese momento. Pues no sé, porque habría que preguntar solo a Don, pero yo sé que Don, todos nosotros nos sentíamos como que raros en esa decisión porque, obviamente, era difícil. Héctor tenía su poder, ¿me entiendes? Y podía salirse de su contrato fácil, pero yo tenía otro tipo de contrato. Don Omar tenía otro tipo de contrato. O sea, eran tres contratos diferentes. Si a lo mejor don Omar estuviese firmado con Héctor y Héctor decidía llevarse a Don Omar, pues bien. Pero Don Omar tenía su contrato. Yo tenía mi contrato de promotor y ya yo corriaba con Don Omar en ese entonces. Ya yo le hacía coros también a Don Omar, que yo viajaba con Don Omar. Era muy difícil dejar todo el dinero que yo me estaba ganando en ese momento para ir detrás de Héctor o de lo que Héctor quería hacer en ese entonces. Y Don Omar era una estrella. Y también salir de una compañía en la que podían a veces, podían haberle trabado algo de permiso o release o lo que sea. O sea, no tomé ese riesgo. Yo no lo tomé el riesgo. Yo lo digo, no me avergüenzo. Yo no lo tomé. Don Omar pensó en su carrera y fue exitoso. O sea, en ese momento dado, pues obviamente había que pensar más en el negocio que en la amistad, porque era un momento. Por amistad no hubiésemos ido. Por negocio no, porque obviamente la amistad se la acera con los negocios y en ese momento la amistad se la aceró. Pero fue porque cada cual estaba tomando la mejor decisión profesional para cada uno. ¿Me entiendes? Es pues tomó su mejor decisión y le fue exitoso. Yo tomé mi mejor decisión y fui exitoso y hacía dinero. Claro, don Omar tomó su mejor decisión y fue exitoso. Claro, eso te iba a preguntar eso, Mario. Fue la mejor decisión a la larga. Fue la mejor decisión. No estoy diciendo que no hubiese pasado cosas buenas, porque después don Omar y Héctor tuvieron sus roces, pero después se arreglaron, cantaron, etcétera. O sea, siempre estaba ese amor y odio, pero nunca hubo como que maldad. Yo no tenía maldad para Héctor ni para don y yo sé que a lo mejor don tampoco la tenía, ¿entiendes? Sino que pues cada cual estaba haciendo su carrera. O sea, aparte, es como si tú tienes un hermano y tu hermano decide ser doctor y tú ingeniero, pero tu hermano dice que no, vamos a montar un consultorio de doctores y tú vas a ser mi segundo doctor. Yo voy a ser el doctor en jefe y tú vas a ser el segundo doctor. Y tu hermano dice, pero es que yo puedo ser ingeniero en jefe. Yo quiero montar mi compañía de ingeniero y tu hermano es exitoso siendo ingeniero y tú eres exitoso siendo doctor. Pues Héctor fue exitoso siendo jefe de gol y tal en su carrera y filmando otros artistas como Yomo, Polaco, etcétera, Trevor Clan y produciendo. Y don Omar fue exitoso en su carrera, ¿me entiendes? Yo creo que a la larga la historia dejó saber que cada cual tomó la decisión correcta en ese momento, aunque un poco la mitad se la ceró. Pero hoy en día, pues cada cual tiene su vida, cada cual tiene sus cosas y cada cual tiene su profesión.